A punto de rendir su primer informe como alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio hace un recuento de sus avances, sus retos para el siguiente año y sus perspectivas rumbo al final del trienio y un posible próximo cargo. El proyecto de los parques urbanos y los corredores verdes, que nos dan no solamente hitos de movilidad, sino también de reforestación, de arborización inteligente, que también estamos abonando a la reforestación extrema que necesita la ciudad, principalmente en la zona norponiente, donde estamos haciendo el Parque Lago, que es donde más necesitamos este tipo de espacios. Dentro del eje de Ciudad en Paz es la policía, pero es con este enfoque de proximidad y de trabajo comunitario, porque es una policía que debe trabajar con inteligencia, con equipamiento, sí, por supuesto, pero también de la mano de la gente. Dentro del eje de Ciudad Abierta, de Ciudad Digital, pues es este proyecto de presupuesto participativo, que se hace con una nueva plataforma digital, en donde cada vez recibimos más proyectos de la gente que quiere proponer cosas para su comunidad. Es el trabajo que se hace con la gente, porque seguido pensamos que la seguridad solamente depende de la policía, pero no, depende de toda la comunidad, dentro de la cual también trabaja el policía. Tiene mucho que ver con el factor humano. Y esto es, yo creo que lo que tenemos que reforzar en los años por venir. ¿Por qué? Porque necesitamos nuevos policías para poder fortalecer nuestra cobertura actual, ahora que está ampliada. No estoy satisfecho porque hay muchas cosas más que todavía quiero lograr. Y yo sé que la gente de mi equipo de trabajo no me dejará mentir, que todos nos sentimos igual. Que hay muchas cosas que, debido a lo lento que a veces avanza una administración municipal, hay tantas cosas que queríamos hacer este mismo año, que tuvimos que aplazar un poco, que sí vamos a hacer, pero esa ha sido mi frustración desde que inicié. Tenemos una gran, recién creada dirección anticorrupción, bueno, recién creada hace un año, que tiene precisamente con esto, con este fin de estar constantemente investigando, estar directamente ligada a la Contraloría del municipio. A través de esta dirección y a través de la Contraloría hemos detectado, a través de múltiples auditorías, algunas irregularidades de las administraciones anteriores que ya se han puesto las respectivas denuncias o bien los cifras al interior de la administración, pero incluso también cabe resaltarlo de la administración actual. Entonces, cualquier tipo de conato de corrupción que vamos detectando, inmediatamente se activa esta dirección, se determina la veracidad de la información y inmediatamente se le da, se le invita a la persona a pasar a Recursos Humanos a darle las gracias. Yo quiero terminar mi encargo. La verdad es que cualquier tipo de aspiración a futuro tiene primero que mediar con hacer un buen papel aquí. Entonces, yo sé que lo estás preguntando por un tema electoral hacia el futuro, pero antes de yo decidir qué voy a hacer más adelante, tengo que hacer un buen trabajo aquí. Entonces, independientemente de qué fea lo que busque el día de mañana, durante este siguiente espacio yo me voy a concentrar en hacer mi trabajo. El día de hoy estoy mejor preparado que nunca para ser alcalde de mi ciudad. Entonces, me voy a mover por este espacio. Mientras tanto, no tenga yo la certeza de que puedo estar tranquilo, de dejar un trabajo bien hecho. No sé si me explico. Entonces, no me gusta puturear tanto. Es un gran, gran honor, una gran distinción que se me considere para la presidencia de la República. Sí, sí es un cargo exageradamente pesado para el cual, en este momento, yo le tengo mucho respeto y preferiría llevar las cosas con calma, paso a paso. Porque luego la gente que se marea mucho por lo que sigue, se distrae de lo que hay. Es una gran alianza. Hemos tenido mucho apoyo, hemos recibido grandes muestras de integración y de colaboración interinstitucional. Han sido también muy respetuosos con nosotros. Nos han dejado trabajar. Y yo creo que también la dinámica que se ha formado a nivel metropolitano abona a lo que estoy diciendo. Esto ha sido impulsado desde un principio también por el gobernador y su gabinete. Yo espero y confío en que esto se replique en los próximos años. Si no es que incluso, ojalá Dios mediante, se duplique.